Y al verte alabó rey Y adoramos tu dios Muchas vueltas tengo con mi Señor Muchas vueltas debo a mi Salvador Si pudiera llorar mi amor Le daría todo mis días ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo a quién Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Si salió Si salió Y alabó padre Mi vida vi tu siervo Que fue pura rey Y que mil tesoros Llegó a tener Con tus labios le dijo Todo es de Dios Y lo mismo tuyo Y lo mismo tuyo Lo ofrezco yo ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo a quién Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Y lo aceptas O Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Ocúpalo pues Gracias Señor Gracias Padre Ayúdame a cantar Señor Ocúpalo 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 Ocúpalo